El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia Lozano, atendió en el norte del departamento el Comité Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas CIPRAT citado por la Defensoría del Pueblo ante el aumento del crimen organizado en Cartago, Ancer Manuevo y El Águila. El fortalecimiento a la prevención del delito con la entrega de un parque automotor de 200 motocicletas para el Ejército y la Policía Nacional y el trabajo con la Red de Cámaras de Vigilancia del Centro de Gestión de Emergencias GES, ubicado en Buga y que cubre gran parte del territorio, hacen parte de las acciones para contrarrestar la criminalidad. En el marco de la alerta temprana 021 emitida para los municipios de Cartago, Ancer Manuevo y El Águila, atendimos hoy esta visita técnica de la mano del Ministerio del Interior con quien venimos trabajando de manera articulada en el departamento del Valle del Cauca y por supuesto sus autoridades locales. En el ámbito de la prevención seguiremos trabajando y fortaleciendo el trabajo con los gestores de convivencia, 200 gestores de convivencia a lo largo y ancho del departamento del Valle del Cauca. Asimismo, con nuestras autoridades a cargo del Coronel Gómez, la Policía y el General Prieto, todas las capacidades de la Fuerza Pública para garantizar el control territorial y la seguridad en el departamento del Valle del Cauca. Sigue activa la Bolsa de Recompensas. Seguimos trabajando por mejorar la seguridad de la las condiciones de nuestra Fuerza Pública, de la Policía Nacional. Cartago hace parte de los cinco municipios priorizados por las autoridades para realizar acciones en contra de los grupos delincuenciales dedicados al microtráfico, lo cual deriva en la comisión de delitos como homicidios y extorsiones. En especial para la señora gobernadora es fundamental el sostenimiento de nuestro plan de intervención específico para el departamento del Valle del Cauca, habiendo priorizado cinco municipios como lo es Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Buenaventura. Una lucha frontal contra los diferentes grupos delincuenciales organizados a través de estas estrategias que esperamos nos den resultados en el marco de esta alerta temprana. En desarrollo del comité, el alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez, hizo un llamado al nuevo gobierno nacional para que proyectos como las cámaras de vigilancia y el centro Sacúdete sigan adelante, ya que estaban aprobados desde el gobierno anterior. Es que están mirando si técnicamente lo pueden afianzar, cuando fue el gobierno anterior que lo aprobó, el hecho de que ellos no comulguen con un gobierno que ya terminó sus funciones, eso no quiere decir que las entidades territoriales como Cartago tengan que seguir colocando sus muertos porque las cámaras de seguridad no es la solución, pero sí es un componente técnico muy importante. Por el tema de los homicidios, nosotros ya también tenemos una alerta temprana en Ovando, esta alerta temprana lo que hacen es verificar o lo que hacen es mirar el tema del homicidio. Se generaron unos compromisos, como usted lo dice, por parte del Ministerio del Interior que vieron funcionarios, Defensoría del Pueblo y pues es el reforzamiento de más personal acá en la institución de Cartago y también se habló del tema de las cámaras que ya está muy pronto pues el tema de que las coloquen. En Cartago este año los homicidios han tenido un incremento de cerca del 30% con relación al año anterior.